Cero al mes, empieza gratis, mil contactos Espero que estéis muy pero que muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis La buena noticia, super buena, es que ya vamos a tener free trials, es decir pruebas gratis sin tiempo límite Antes teníamos 30 días de prueba, ahora tenemos toda la vida de prueba Ya no hay ningún problema, vamos a poder probar hasta que nos cansemos Mirar, voy a presentaros la versión anterior de precios Para los que no sepan que es System.io, es una suite de marketing super completa Aquí os voy a dejar el video de presentación donde está todo lo que es System.io Y ahora sí me voy a ir a comparar los precios de antes y después Esto es lo que teníamos anteriormente Yo tengo esta tarifa, yo tengo la tarifa webinar, lo he dicho muchas veces en mi cuenta Y esto es lo que teníamos, 3 planes de precios La startup con 5.000 emails, luego pasaba a 10.000 y luego a 15.000 Luego todo lo demás era ilimitado para todos Emails ilimitados, funnels ilimitados Y empezaban las restricciones, 3 sitios de membresía 5 sitios de membresía, aquí ilimitado Luego los dominios personalizados, en el startup no hay Aquí 2 y aquí 5 Espacio ilimitado, en estoraje, en todos los planes Miembros ilimitados para todos los planes Marketing automation para todos los planes No dice cuánto, en marketing automation no te dice cuánto No dice cuántas automatizaciones Simplemente dice que la tienes Luego correr programas de afiliados Soporte en menos de 24 horas Aquí soporte en menos de 24 horas Y adicionalmente 3 webinars, cupones y test AB En este plan no había ni test AB, ni cupones, ni order bumps Eso no estaba aquí, ni webinars, desde luego Y en la versión Enterprise teníamos aparte una hora de coaching uno a uno Con el equipo de Sistema Yo, que es súper bueno Es un equipo genial, la verdad lo están haciendo súper súper bien Ese es el plan anterior, si tú estás con Sistema Yo pagándolo ya En cualquiera de estos planes Tranquilo, no pasa nada Y vas a seguir manteniendo tus planes tal como los tienes Ahora, si lo vas a empezar a usar Este es el nuevo plan, fíjate Ojo, si estás en el mercado hispano Aún tienes opción de coger estos precios Los anteriores Aún tardarán un par de días en poner los que tienes en el mercado anglo Si tú quieres estos precios Tienes que ir aquí Fíjate que dice en Si yo lo pongo en español Cambian los precios ¿Ves? Si tú quieres ver los nuevos Y tener la prueba gratuita Te vas a ir al mercado anglo Le das en inglés Y aquí está, mira Gratis Cero al mes Empieza gratis Mil contactos Emails ilimitados Tres embudos de venta Diez pasos por cada embudo Un blog Blog post ilimitados Puedes tener un blog con todos los post que quieras Un sitio de membresías gratuito Espacio ilimitado de estoraje Todos los miembros que quieras en tu sitio de membresías Un arreglado de automatización Un workflow Un tag Nada más Una campaña de emails Un click up sales Antes no lo teníamos Ahora ya lo tenemos en la versión gratuita Order bumps No las teníamos Ahora ya están en la versión gratuita ¿Ves? A B Que tampoco teníamos Ya están en la versión gratuita Lo mismo con los cupones Todas las integraciones Y seguimos sin tener dominios personalizados En la versión startup ¿Ves? Todo sigue básicamente igual Salvo que ya hay limitaciones Embudos de venta 10 Pasos por embudo 50 5 blogs Ya podemos tener 5 blogs Todo lo demás igual 5 sitios de membresías 10 reglas de automatización 5 workflows 10 etiquetados 10 campañas de email 10 one click up sales Order bumps Hasta 10 10 test AB Hasta 10 cupones Y ya podemos tener un dominio personalizado Si te fijas este plan Con respecto a este otro Ya tenemos dominios personalizados Tenemos uno Y tenemos esto que teníamos Solamente en la versión superior Cupón Test AB Y los order bumps Y aquí ya están en este plan Pagando menos Pagando solo los 27 ¿Vale? La versión webinar ¿Ves? Te da ya con estas pequeñas restricciones 50 embudos 300 pasos para el embudo 20 blogs Todo lo demás limitado 20 sitios de membresías Lo que es muy muy atractivo Hasta 100 reglas de automatización 20 workflows 100 tags 100 campañas de email One click up sales Order bumps Un montón de order bumps Test AB Códigos para cupones 10 dominios personalizados 10 Antes en la versión Teníamos solamente 2 Y solo 5 sitios de membresías Y aquí tenemos montonazos De sitios de membresías Vamos a verlos 20 sitios de membresías Ha aumentado un montón Y además 10 webinar Que en el otro Teníamos solo 3 Hemos aumentado a 10 Como ves Como ves está bastante bien Esta versión Que es la que yo estoy pagando En su página de fans Ojo En su página de fans Están diciendo Que si tú tienes Esta versión anterior Y quieres migrar a la nueva Para tener Más sitios de membresías Más dominios personalizados Y más webinars Puedes hacerlo sin costo Puedes hacerlo Y ellos te migran De esta versión A esta otra versión Y la versión Enterprise Bueno no la voy a tocar Porque aquí ya tiene Todo absolutamente ilimitado Salvo los 15.000 contactos Es la única restricción Que queda Y aquí además Tienen una migración gratuita Si tú estás en ClickFunnels Ellos te hacen La migración gratuita De tus embudos A Sistemayo Siempre y cuando Cojas la versión Enterprise Y además Te dan una hora De sesión de coaching Lo cual está muy bien Está genial Bueno pues este es Un video muy cortito Para decirte Cómo han cambiado los planes Y sobre todo Que tienes la versión gratuita En la versión gratuita Tú puedes empezar A trabajar ya Ya de ya En este mismo momento Tienes hasta Tres embudos Y mil contactos Y además tienes Sitios de membresía Reglas de automatización Campañas de email Order bumps Lo tienes todo Listo para que Empieces a trabajar Sin ningún problema Con tus embudos Con tus afiliados Con tu propio infoproducto Con un producto PLR Como tú quieras Puedes empezar a trabajar Ya Sin pagar nada Gratis Para siempre Puedes empezar por gratis Y luego seguir Sin pagar nada O empezar por gratis Y luego emigrar A cada uno De los planes que tienen Si estás aquí No pasa nada Sigues ahí Y si quieres Y si quieres Migrar para acá A un gratuito Puedes hacerlo Recuerda que Tienes que ponerle En inglés Si te lo pones En español No tienes La versión gratuita Eso está únicamente Ahora mismo En el mercado Anglo Pero no pasa nada Porque tú Aquí también Puedes suscribirte Sin ningún problema Si le das Start for free Te pones tu email Y empezamos por free Sin problemas No te piden tarjeta No te piden absolutamente nada Aquí abajo Te dejo los enlaces Y aprovecha Aprovecha Porque estos planes Nos van a mover Tal como movieron estos Moverán estos Aprovecha ahora mismo Y suscríbete gratis A System.io Sin pagar nada Y empieza a trabajar Tu negocio por internet De una manera Super profesional ¡Suscríbete al canal!